¿Cuándo un contenido es sólido o cómo puedes dar solidez a un texto, a un blog o a una publicación? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios y aquí te presento algunos consejos para hacer más sólidos tus mensajes. En primer lugar, debo decirte que la solidez de un texto, es decir, un texto que pueda ser fuerte por la información que tiene, depende de varias aristas. Número uno, los datos. Si tú tienes datos oficiales, no datos propios, eso será después, creo que puedes darle a tu texto un respaldo que necesita. Si tú estás hablando de maquillaje, si tú estás hablando de emprendimiento, si estás hablando de algún sector en específico, busca quién es la fuente oficial, busca esta información documental y plásmala de manera sencilla en tu documento. A veces se corre el riesgo de que se quiere poner toda la estadística y la información. No, con uno o dos datos que tú pongas dentro de tu texto le das una solidez importante. También, cuando estás hablando de alguna información, tú debes de proporcionar datos, ideas o alguna forma relevante de comunicar el mensaje. Las frases son clave. Las palabras que utilizas, el enfoque que das. Por ejemplo, si estás hablando de la situación actual de la pandemia, cómo está afectando tu sector, pero sobre todo en tu mensaje, cómo puedes ayudar a redirigir esto y enfocarlo en algo positivo que pueda ser de impacto para la persona que lo lee. El tener frases o el tener ideas claras, concisas, directas dentro de tu texto, de parte de tu asociado, de tu socio, de tu director, esto le da mucha mayor fuerza a tu texto. También es importante decir que otra de las características para tener solidez es la coyuntura. Es decir, ¿qué está pasando actualmente? ¿Qué dato vas a utilizar? ¿Cuál es la información que es más reciente y que se acopla a tu documento, a tu información, a tu mensaje? Ese tipo de coyuntura. ¿Cómo subirse? ¿Cómo decir, está pasando esta tendencia? Pero ahora yo te digo que lo que te recomiendo, lo que estoy haciendo, lo que doy, es eso. Siempre, otra recomendación, tener dos o más fuentes documentales o entrevistas. Tener a expertos que estés citando, tú mismo a expertos que hayan dicho algo relevante. Este tipo de fuentes también dan mucha solidez para tu texto. El no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estas personas. Y aparte yo te doy este mensaje, sirve de mucho. Como lo vimos en videos anteriores, el tema de ser conciso, directo, rápido, es muy importante. Por mucho que quieras hacer sólido un documento, un texto, una publicación, una promoción, debes de ir al grano, ser conciso para que el receptor, para que el lector pueda captarlo con mayor atención y puedas tú realmente comunicar tu mensaje. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Y aquí te estoy presentando algunos consejos durante esta pandemia para que tus contenidos justo ahora puedan ser más sólidos y puedan impactar más ya sea a tus clientes, a tus proveedores, a tu target o a las personas que a ti te interesen. Hasta la próxima.